final a su carrera futbolística. Fabio Togman y la fiesta de Platense. Platense que viene realmente muy bien, termina muy arriba. Uno de esos equipos que si le preguntas prefiere seguir jugando, porque viene derechísimo. Vélez termina redondeando. Un gran año, a diferencia por ahí de este torneo, que en realidad tuvo un pico bárbaro, pero después bajó. Vamos a ver el partido. Platense-Vélez, ¿sí? Dale, meta. El chofer del micro de Calamar, un auténtico hincha. ¿Cómo llegan los muchachos? Bien, con toda la fuerza. Debuto en el fútbol argentino para el boliviano Lampe. Contento, venimos con la mentalidad puesta en Platense. ¿Quién falta en esa foto? ¿A quién esperan? A los Soprato. De arranque por primera vez en el Fortín, espontón felicitado por Pelegrino, que le saca una cabeza al ruso. Me marcó, así que ya de ahí lo sufría. 17 jugadores con riesgo de tener su último partido en Platense, Lamberti y Curuchet, dos de ellos. La semana pasada, Bergesio finalizó su contrato y parece haberse despedido de Nacional. Prometió volver al Calamar y podría darse su vuelta para el próximo año. ¿Te gustaría verlo de vuelta con la camiseta de Calamar? El que dice Bergesio no, dudo que sea hincha Platense. Queremos que venga Platense. Siempre bienvenido acá en Platense, en su casa. Bergesio, sí, a pleno, loco. Volvé, Bergesio. Sería una alegría tenerlo de vuelta acá. Dale, Gonza, veníte a jugar un añito. Le puedo aportar muchísimo a todos, a todos, porque también a veces para un entrenador es bueno tener jugadores de esa calidad. La bandina Bergesio es institución en el Calamar y él quiere terminar su carrera en el Calamar. Te lo firmo, Jack. Sí, sí, como Nimo. Espectacular. Corner de Lambert y Bertolo y la Ampe que arranca con el pie izquierdo su estreno. Se le escapa. Cae lo Mónaco y ya Elfa. El compresa dos metros de la jugada. Señala penal. Anticipa el defensor y hay un contacto. Rodilla derecha de Lampe, aunque el boliviano dijo otra cosa. El árbitro casi me frega el debut. Pues no lo toco. El penal no lo toco. Y casi le arruina el debut porque ocurrió lo siguiente. Tisera que venía un fire. Quiso asegurar al medio abajo y no lo puede creer. El lamento del delantero y Lampe que se redime. Vélez no hacía pie. Y observen Prato que va a girar. Y no hay conexión con Lucero. Longaniza avisa a Vengan por el sector izquierdo. Y Enzo Martínez. Errón pase de tres metros para Ortega. Nervios en el fortín. Comenzó la temporada de pileta para Chiqui Bousatis. Hace calor. No lo toca recarle bien por el árbitro aunque podría haberlo amonestado. Atentos, Tijanovic. Y medio estadio lo grita, ¿eh? Pero nos pasó muy cerca. Nos vamos al complemento. Un minuto y medio. Y Lamberti levanta la cabeza. Lo ve a Tijanovic en la gimnasia que estaba picante. Y lo va a sacar a pasear Ortega para un lado o para el otro. Envía el centro. Cera y a cobrar. Para olvidarse del penal fallado lo festeja el Ruso. 14 tantos para el delantero. Y fíjense el movimiento para anticipar a Gianetti que parecía tenerlo controlado. Pique corto fulminante. ¿Y corazón para quién? Brazofito y esperándome, ¿eh? Está en toda la dulce espera. ¿Vale? Curu tuvo hace poco. Y hace dos meses tuvo a León. Mansillo. Lo gole como loco a la banda de Calamar. ¿Vos también, no? No, no, no. Ya se habrá sacado la mano del bolsillo la Apache Valdazarra. Tres minutos después del gol de Platense se viene Vélez. Gana Ortega, Hanson, permiso, se mete ese balón en el arco. Noveno tanto para el ex defensa. Uno al que se le termina el vínculo a fin de mes. Al igual que Fede Mancuellos que a los 11 minutos envía este tiro de esquina. Testazo en el primer palo y la red que se infla. Ve, le lo da vuelta en un abrir y cerrar de ojos. Enzo Martínez, primer gol en el 14. Gran corrida y anticipo sobre la marca de Infante y Ticera. Pero 120 segundos después otra vez por derecha. Shot, Curuchet, Iván Gómez. Control y pase para devolverle la pared a Curu que no falla. Derechazo de adentro para el entrerriano. Gran visión de fuego de volante que pertenece a Estudiantes y después Lampe que no cierra las piernas. Festejo a lo Messi. Chomufa no convertía desde agosto. La gente se levanta y miren a estos nenes alentando a pleno. Valdazarre por Bertolo quien avisó que evaluará si sigue o juega los botines tras sus vacaciones. Prato, un ex tigre afuera con Silbidos y supuesta despedida para Thiago Almada. Deja el campo Curucheta adentro el pájaro short aunque también lo apodan. Pelo de muñeca me dice. No, no, qué bueno es. Mira a Lamberti, envidia pura. Claro, tiempo de descuento y fíjense que jugaba Fabrica Vélez. Sortida, Hanson Mancuellos de primera. Almada, tremendo lujo. Lo gana Vélez con Hanson. Pero no, el balón se fue muy cerquita. Sufren los hinchas porque quedaba poco y nada. De repente Pelegrino ve que algo anda mal y grita, espera, espera. Sin embargo, Guidara saca el lateral para Gianetti que duda en reventar. Dos pelotas en cancha. Lo apura Sandoval. Gianetti se mete en el área. Queda corta. El mono Mancilla atento y rápido mete el centro. Short de cabeza. Lampe, bugado. Lampe, el pájaro short. Y adentro estalla el estadio Ciudad de Vicente López. Locura total de los hinchas que corrían para todos lados y se fundían en un abrazo interminable. Sí, los nenes también. Agónico gol del calamar en el último minuto. El reglamento dice que mientras la segunda pelota no interfiera al balón que está en juego el árbitro tiene que dejar seguir. Apurada salida de Vélez y primer tanto en la máxima categoría para short en su sexta presentación. Mirá si te lo anulaban porque había dos pelotas en cancha. No, me moría. Pero yo vi que había dos pelotas en cancha. Con las dos pelotas me tiraba del centro casi. Short había comenzado el año jugando. Luego fue bajado a reserva y hace tres partidos que Spontón lo volvió a convocar y pelo de muñeca, como le dice la Merti, devuelve la confianza con este gol importantísimo. Estoy agradecido conmigo también porque obviamente es muy complicado, ¿no? Ser pibe y jugar en primera. Bueno, obviamente se te pasa muchas cosas por la cabeza y a veces la ansiedad de querer jugar no te hace pensar bien. Esto no termina acá, damas y caballeros. Balampe para convertirse en héroe pero el que atenaza el balón es Jorge de Oliveira. Mismo movimiento hacia este buen hombre que sufre, resiste, aguanta que los segundos pasen hasta que Falcón Pérez decreta el final y ahí sí, señor. Puede bajar los brazos, grite, salte, haga lo que quiera. Beso de de Oliveira al árbitro. Abrazo de Curuchet con el presidente. Tiene 99 partidos en el club y... ¡Quedate, Curu! ¡Quedate, papá! Linda imagen con su bebé recién nacido del delantero que avisó que se quiere quedar. Vélez fue el segundo mejor equipo de la tabla anual. Platense pasó los 30 puntos que se puso como objetivo y se reúnan inolvidable. Por eso el calamar quedó espacial. ¿Tu futuro? ¿Qué onda? No sé, ahí está el presidente. Pregúntale a él. Yo te digo, si es que orgullo que nos da como dirigente. Hoy tuvimos cuatro jugadores que vienen hace tres categorías jugando con nosotros y ellos son los que lograron todo. O sea, nosotros somos felices por lo que nos dieron ellos. La gloria no se la va a sacar nadie. Así que es eternamente agradecido a él y a todos los muchachos. Da la impresión que vas a tener que reinventar a este Vélez en el 2022. Tenemos mucha ansiedad por saber los jugadores que vamos a tener. Vamos a ver. El mercado es muy difícil para los clubes argentinos. Mostrame esto que te llevas también. Un amigo que hizo unos Funko Pop. Esto es algo increíble. Hasta muñecos hacen. Tenemos que tener uno para sortear en paso a paso. Llévalo. Pero está buenísimo. No, pero vos no te quedes sin nada. Después me dan otro. Tomá, llévalo. ¿Qué libro estaba leyendo antes de la final del partido con Estudiantes de Río Cuarto? Harry Potter. ¿De verdad esto, Daniel? De verdad, de verdad. Yo fui compañero. Compartimos la pieza antes de jugar la final. Y yo me había llevado un librito porque estaba un poco nervioso. Pero me enganché con Harry Potter, vi las siete películas y después me puse a leer todos los libros. Ah, malísimo. ¿Lo leíste vos? No, ve la película. Los libros, no. No sé qué joder. Muy bueno. No, este no tiene ni idea. No tiene ni idea. Pero porque es todo el contador. No, este es otra cosa. Está por otra cosa. Y el hombre que le cambió la cara a este platense ¿dónde está? No me digas que viendo el básquet. Mira vos, atento a los hinchas. Agarren papel y birome y hagan sus apuestas. Para un poquito. No, bueno, un poco para relajarme y ver otra cosa. Trabajaste en un almacén y en una agencia de quimielación. Sí, sí, sí. ¿Vienen tan derechos? Decime un número y en qué... ¿Dónde le jugamos? ¿Cifra? Ah, cuatro cifras. Pará, pará, pará. Y bueno... Dame dos cifras, dame dos cifras. El once. El dos once. Y si no, el ocho mil doscientos once. Voy por nacional. Nacional, el dos once y si no, ocho dos once. Matutina, que sortea después de la una y media. ¡Gracias! ¡Gracias!